Complicada situación han vivido tres mujeres pertenecientes a talleres de CENSE y es que en su búsqueda por encontrar herramientas que les ayuden a obtener empleo han tenido dificultades por aparentes irregularidades de CENSE que no las tiene inscritas en sus talleres de cerámica y porcelanato. Hicimos el curso de maestro en obra gruesa y terminó. Entonces cuando estaba terminando la última semana viene la directiva de CENSE para preguntarnos qué nos había parecido el curso y para comentarnos que existía la posibilidad de tomar el otro curso yo envié los papeles a la OTEC y quedamos inscritas, anoté a Jacqueline, enviamos los carnets, enviamos las fichas y estábamos como listas para empezar y nos dijeron que podíamos ingresar incluso el mismo día 2 empezamos el día 5 y continuamos las clases todo normal pero como pasaron ya tantos días a mí me llamó la atención de que no se había pagado la locomoción y cuando consulto por la locomoción me dicen que yo no estaba en sistema y que lamentablemente no podía continuar con las clases. Sí, sí, hemos estado viniendo, hemos estado viniendo y ayer vino una de las señoras del CENSE y le había pedido, porque salieron a hablar con el profesor afuera y le había pedido al profesor que los saquen de la clase y el profesor le dijo que no, que no los podía sacar, que si ella quería que ella los saque al final no los dijeron nada. Las alumnas han buscado tener soluciones con el CENSE para tomar las clases. Fui más CENSE y nos dijeron que no iban a llamar y no pasó nada, entonces ahora lo que yo hice fue hacer una carta con la directora nacional y tengo que enviar los videos, se la tengo hecha, tengo que enviarla, yo ayer me contacté con ella para ver si a lo mejor en Santiago hay alguna solución, porque en realidad acá como que no tienen muchas intenciones y somos súper pocos alumnos, entonces como que no es tan complicado encontrar un cupo para que nosotros estemos acá y además que llevamos muchas clases. Las clases son súper importantes porque somos la mayoría personas cesantes, entonces con esto uno tiene una posibilidad de trabajo y por ejemplo yo tengo 48 años, mi amiga igual es mayor, a esta altura como que a uno le cuesta más encontrar trabajo entonces teniendo estas otras posibilidades se abre mucho más nuestro campo laboral. Desde el CENSE aseguraron que durante el jueves se realizó una supervisión técnica en donde se detectaron irregularidades por lo que ya están tomando cartas en el asunto.